¡Achuaní, un pahuacho! Demostrando que se escribe con tinta indeleble En nuestro sagrado escritorio andino Ahora sí, compadrito Más o menos, compadrito, ahora sí Ya que está ahí pejinala, achuaní ¡Achuaní, compadre! ¡Ven pa' aquí también que es muchuante! ¡Sumajalata, sumajalata! ¡Ari, compadre, bajasapa! ¡Ari, compadre, chupasapa! ¡Achuaní, compadre! ¡Achuaní, compadre, bajasapa! ¡Achuaní, compadre! 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 Este hermoso tema es dedicado a nuestra virgen de la nieve de Coracora Paridacocha, Sayacucho, Perú 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 Juanita López Palaz Juan, 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 Juan ¡A la la golferes! ¡Vamos a la chalequilla! ¡Cándale a Chirija! ¡Apuramu, apuramu, el bañero de los chiritis! 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 Un día, huelida, huelida guiña Huelida, huelida guiña Huelida, huelida guiña ¡Futura! ¡Ay, mi suerte! ¡Ay, mametra de chino equipas! ¡Ahora sí, compañero! ¡Sí! ¡Ahora sí, compañero! ¡Ay, ya! ¡Ahora sí, compañero! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, 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 ala! Ha, 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 ha Para compadre ¡Ayeré compadito!